El Gobierno Regional de Lima contará con código especial asignado por el INEI a fin de obtener cifras reales y estadísticas del Censo Nacional que permitan tomar decisiones acertadas en aras de planificar su desarrollo. Nelson Chuymejía, gobernador regional, fue la primera autoridad censada en la región Lima y sostuvo que los datos obtenidos en este proceso serán separados de Lima Metropolitana y del Gobierno Regional del Callao. Hemos recibido a la jefa del INEI y también al representante de Guamay y al que me ha censado directamente. Las preguntas son muy claras. Estamos tratando de iniciar el censo en nuestra región Lima con la primera persona y primer ciudadano que nos dan los datos, que es el ingeniero Nelson Chuy en el Gobierno Regional de Lima. De otro lado, el mandatario regional sostuvo que el siguiente paso será emprender una campaña de difusión del cambio de denominación del Gobierno Regional de Lima en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú. Tenemos que insistir, ya hoy día vamos a tener acá una reunión más tarde con algunas personas para comenzar ya a difundir y sobre todo a aclarar primero a los congresistas, enviarles documentos donde se va a demostrar, camino al Bicentenario, que ya se cambia el nombre del Departamento de Lima. En este momento, por ejemplo, ya se consiguió, al menos ya lo ofreció el jefe del INEI, de que el Departamento de Lima, que somos nosotros, va a tener un código especial, separado de Lima Metropolitana, que tendrá otro código. Eso va a permitir sincerar las cifras. Mientras tanto, cada empadronador cumplió con censar un total de 16 viviendas, a lo que cada familia del ámbito regional correspondió demostrando su compromiso, responsabilidad y deber cívico con el país. Y mientras no hay alguien que esté detrás, nunca se va a lograr este objetivo. Entonces estamos pidiendo cambiar el nombre del Departamento de Lima para evitar la confusión. Todos sabemos que acá San Martín estuvo acá en Guaura, Simón Bolívar estuvo en Pativilca. Digamos, ha sido un espacio que realmente luchó por la independencia. Por eso nosotros planteamos Departamento de Independencia para ser gobierno regional de la independencia. Y de esa manera ya tendríamos dos nombres diferentes y no habría lugar a confusión.